...de las achuras contaminadas. A ver, Gaby, ¿qué se encontró? Bueno, ya sabíamos que entre las personas que habían contraído enfermedades justamente por intoxicación alimentaria, entre las cuales hay dos fallecidos, una de estas personas tenía la bacteria Shigella y Salmonella también estaba presente. Ahora descubrieron que dos de las personas, uno internado y uno de los fallecidos, además, tenía presencia de leptospirosis, una enfermedad transmitida por una bacteria que está presente en la orina, principalmente de roedores, pero también de otros animales como perros, caballos, vacas, y que puede llegar a ser como en casos mortal. Por eso, bueno, este alerta y un también operativo en la zona de aquellos casos que fueron detectados justamente para controlar a la presencia de roedores y también controlar a las mascotas para ver si alguna tiene la enfermedad. Hasta el momento, esos operativos dieron resultado negativo. Hay posibilidades que sean los roedores, ¿no? Exactamente. Hay grandes chances. La transmisión principal se da por los roedores. Sería por los roedores. Bueno, en estos momentos se está pasando esto. Nos vamos con nuestro móvil, Julián Baccarini. Sí, Marisa, bueno, se está realizando el allanamiento, ya llevan más de dos horas de allanamiento en este frigorífico cooperativa SUBGA. La Policía Federal Argentina está trabajando en el allanamiento, sobre todo la división de delitos contra la salud pública de esta fuerza policial, como decíamos recién, y que lo llevó adelante justamente por pedido de la unidad fiscal número 7 de Berazategui, a partir de unas denuncias y también teniendo en cuenta, Marisa, como recién contaba Gaby en el estudio, que estaban investigando las diferentes casas por algunos casos de leptospirosis. Bueno, justamente uno de los fallecidos era empleado aquí en este frigorífico y quizás es parte de la investigación que están llevando a cabo. Porque al lado de este frigorífico vive Ernesto, que es hermano de Ricardo Romero, y con quien pudimos hablar y charlar un rato porque hace tiempo que vive acá al lado y que justamente nos decía que el día que se empezó a sentir mal su hermano, lo que hizo fue justamente acompañarlo al hospital, pero sobre todo fue después de una jornada de trabajo que tuvo en este frigorífico y al lado fue a la casa de él a visitar a su hermano. Si te parece, escuchamos a Ernesto, que es hermano justamente de Ricardo Romero, uno de los fallecidos. Están allanando el frigorífico, justamente al lado de tu casa. Contanos un poco cómo es la situación, vos sos hermano justamente de Ricardo. Sí, hermano de Ricardo Romero, uno de los fallecidos por el sistema. Mirá, justo estaba hablando con mi sobrina que no me acordaba. Cuando él se fue de acá, que no podía más de la fiebre, de los dolores, él va primero al hospital al sábado y como estaba con fiebre, lo medicaron como si fuese COVID y lo mandaron a la casa. Eso yo no lo sabía, no me acordaba. Ahí me contó recién mi sobrina que justo andaba por acá. Y de ahí lo mandaron a la casa. Y ella fue la que lo lleva después a mi hermano, al médico, porque no aguantaba el dolor y lo lleva a Levita. Que ahí estuvo en guardia, entró por guardia. Después, tarde o noche, lo pasan a la terapia intensiva. Y ya cuando el médico a la noche nos dijo que era fulminante lo que tenía, no le funcionaban los riñones, no le funcionaba el hígado. La bacteria hasta que el contrajo, pero fue fulminante. Bien, vamos a volver a nuestro móvil. A ver, Julián, te pregunto. Estamos hablando que es un frigorífico grande, un frigorífico importante ahí en Berazategui. Sí, Marisa, ocupa una gran manzana. Hace mucho tiempo que está aquí y que el barrio ha crecido alrededor del frigorífico. Pero ocupa más de una manzana. Y en este caso puntual, lo que hablaba Ernesto, él está lindero al frigorífico. Hasta hace un tiempo no tenía una pared, pusieron un alambrado. Bueno, son un montón de cuestiones de sanidad que se están analizando en esta jornada, mientras los trabajadores siguen realizando sus tareas aquí dentro del frigorífico. Pero, bueno, el trabajo de la policía sigue adelante, teniendo en cuenta que la denuncia llega a la fiscalía número 7 de Berazategui. Y a partir de ahí, lo que hacen es llevar la instrucción y tener algunos elementos. Porque esa denuncia es de alguien quizás, o que trabajaba dentro del frigorífico, o alguien que tiene alguna información y que le aportó a la justicia, para que a partir de ahí realicen este allanamiento. Pero sí, es un frigorífico de hace muchos años aquí en Berazategui. Julián, me estás diciendo que durante el allanamiento seguían trabajando. Por lo que vemos, sí, claro, por lo que vemos, los trabajadores están saliendo del frigorífico normal. Estos ya llevan más de dos horas de allanamiento. Hay que ver si el allanamiento se hace en la zona donde se manipula alimentos, si es en la zona donde es administrativa también, porque imagino que debe haber varios puntos. Es muy grande este frigorífico, por eso la gran cantidad de fuerza policial que hay, sobre todo para entrar en todos los sectores. Bueno, habrá que ver en qué sector puntual están y si ahí se realizan todavía tareas o no. Claro, claro. Bien, muchísimas gracias, Julián. Gracias.